Sí, lo sé, está todo eso repleto de productos, de pelo, del cuerpo, de cuidado facial, de maquillaje... Y veremos si no me he dejado algo, veremos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, y es que hoy tenemos vídeo de favoritos y descubrimientos de la cuarentena, de los últimos meses, del momento. Hay mucha chicha, ¿vale? Porque han salido muchas cosas, he recuperado otras que ya tenía de hace tiempo, y bueno, aquí han salido reenamoramientos, descubrimientos, favoritos, en fin, que este vídeo está repleto de amor. Así que si queréis saber a qué le he dado mucho amor en todos estos meses, quedaos que empezamos. Bueno, voy a intentar ir rapidito porque hay mucha cosa y no quiero que el vídeo sea eterno. Voy a empezar por cositas del cabello. En primer lugar, champú y acondicionador. Por favor, estoy utilizando estos de Nakomi, de la línea de Argan, tanto el acondicionador como el champú, y me están encantando cómo limpian el pelo, cómo lo acondicionan, de verdad. El champú huele súper bien, deja el pelo suave, limpio, la verdad es que está fenomenal. Y si no me equivoco, creo que no tiene sulfatos, silicona seguro que no, y creo que sulfatos tampoco. Pero bueno, en los links de abajo podéis cotillear y ver los ingredientes, si sois más entendidas que yo. De todas formas, me encanta, de verdad. Este vale 4,50, me parece en Primor, sí, tengo el precio aquí detrás todavía, me chifla. Y el acondicionador no huele tan bien, la verdad es que el olor es la única pega que le pongo, pero de verdad funciona de maravilla y deja el pelo súper suave, a mí no me da pelmaza ni nada. Y de verdad, muy, muy, muy contenta. Cuando se acaben, voy a repetir, voy a repetir sin dudarlo, porque ha sido un acierto y económico. El acondicionador vale 3,99, súper bien. Y si me seguís en todo tema de cabello y demás, sabréis que llevo tiempo utilizando los productos de Cocunat, que este vídeo no es ni colaboración ni nada, o sea, no es nada, vale, lo he sacado porque realmente son productos que me están funcionando muy bien para peinar el pelo y me encanta el acabado que me dejan. De hecho, siempre que he subido alguna foto o vídeo, lo que sea, con el pelo recién lavado y peinado, muchas veces me poníais, sana, qué pelo, qué bonito lo tienes, blim blim, me están funcionando genial. Tanto el aceitito, que ya le queda un dedito y me lo voy a acabar, para acondicionar así un poco las puntas, de medios a puntas, el Curboaster, vale, que este es, digamos, el definidor de rizos y como mucho producto que yo más destacaría, porque es el que al final le da forma a los rizos. Y luego tendríamos el spray fijador, que esto pues acaba de ayudar a sellar el producto, a sellar el rizo y que nos aguante más. La verdad, el combo así me gusta. ¿El aceite puede prescindir? Sí, porque hay otros más económicos que también funcionan bien. Pero digamos que el combo de los tres productos a mí me está encantando, me encanta como me deja el pelo y de verdad, precioso, me gusta mucho. Y a la pregunta de lo recomendarías, pues yo desde mi punto de vista, sí. Sí que es verdad que hay productos económicos que también nos hacen un apaño bien, pero te voy a decir que llevo ya varios meses utilizando esta rutina y es que me veo el pelo muy bien, me gusta como me queda muy bonito. Entonces, cuando los acabe y vuelva a mi rutina anterior, que es más low cost, a ver qué pasa, a ver si me sigue gustando como me queda el pelo o no y realmente voy a tener que volver a comprarme todo el pack, que no me importaría, la verdad. Vamos a pasar ahora a productitos para el cuerpo. Que si me conocéis bien, pues sabréis que voy a sacar seguramente un exfoliante, un gel, qué sé yo. No habrá día yo que saque alguna crema de cuerpo, me cuesta. Llevo tiempo que estoy poniéndome una cremita de cuerpo, pero aún no puedo deciros si me encanta, es favorita o no. El olor sí, porque es de la misma línea que os voy a enseñar, pero para deciros si es súper favorita, pues hombre, aún no es el momento, porque llevo ya algunos días, pero tampoco tanto. Pero esto, como es en el momento, es que os lo tengo que enseñar ya. Me chifla, o sea, si tenemos que hablar de aroma, toda la línea Yeju de Ciaja huele increíble. De esta línea del azul, tienen dos exfoliantes. Este, que es el que viene así en tarrito, que tiene una textura pues tal que así, ¿vale? Que se pueden ver los gránulos, son exfoliantes de azúcar y todos los exfoliantes de Ciaja ya no llevan microplásticos, ¿vale? Que lo sepáis. Este es de Cistus y Camellia japonesa. Increíble como huele. Tiene un exfoliante gordito. Sí que es verdad que luego deja una sensación un poco así cremosita en la piel, que no es más que la parafina que llevan estos productos, ¿vale? Realmente no es una sensación de hidratación real, sino pues es como una capita que se forma en la piel y se queda pues jugosita y tal. No me desagrada porque he probado productos que tienen ese efecto, pero a lo bestia. O sea, exagerado. Que luego me tengo que frotar porque no me gusta nada. Este momento lo soporto, oye. No está mal. Y el exfoliante me encanta en sí. Como exfolia porque es gordito. Luego tienen el otro que es en formato tubito. Ese no me ha gustado tanto porque es súper fino. Es micro exfoliante. Si os gustan ese tipo de exfoliantes, bien. Pero si no, este. A mí sin duda este me está chiflando. Y es que ahora para el verano tiene un olor así como mentol fresco limpio. Increíble. Y luego de la línea rosa quise probar el champú. Y genial. O sea, huele a mango y papaya esto. Es que os lo beberíais. Y para ahora el verano es que es perfecto. Si queréis un gel así que huele a tropical, este está súper bien. Y lo bueno pues eso, que también es muy respetuoso con la piel, es así blanquito. A mí me está gustando. Limpia bien, hace su espumita, huele increíble. ¿Qué más se puede pedir? Y ahora vamos al cuidado de la piel. ¿Veis? No estoy tardando tanto, ¿eh? Para el cuidado de la piel tengo cositas que voy a incluir antes del maquillaje, ¿vale? Y cositas que incluyo pues para cuidar la piel sin hablar de maquillaje ni nada. Cuidado único y exclusivo. Por un lado contornos de ojos. Estos dos. Tanto el de Origins, que es el Refreshing Eye Cream to Brighten and to Puff. Contorno de ojos, ¿vale? La verdad es que tiene una textura que me encanta, es ligero. Y lo utilizo sobre todo por las mañanas, porque ayuda a iluminar un poquito esta zona de aquí y como que te despierta, te despeja la mirada. De verdad, se absorbe súper rápido, no es pesado, no es denso. Es muy ligero y se absorbe genial, con lo que fantástico para utilizar de día. Me está encantando. Y luego por la noche utilizo este de Retinol de Pixi. Este está genial porque también cuando te lo pones es como un efecto así como fresco. No sé, por las mañanas también está guay utilizarlo. Lo que pasa es que con el tema del Retinol, sol y demás, pues prefiero utilizarlo de noche, ¿vale? Ahora que son los meses más estivales que hace más sol y demás. Y tener cuidado por temas manchas, que no me van a salir manchitas o lo que sea. Pero bueno, me encanta. La textura es así como un pelín más densita que este, pero sigue siendo ahí en la línea de textura ligera que se absorbe genial. Es muy agradable y de verdad, es que me encanta. A ver, ni me han salido más líneas de expresión, no me las ha eliminado las que tengo, pero sí que se han minimizado un poquito, ¿vale? Tampoco tengo la zona de la ojera muy oscura, con lo que el tema de la despigmentación y bolsas, no sé en ese sentido qué tal funcionará, porque yo al final ya sabéis que tengo una ojera que lo que busco es mantenerla hidratada y prevenir líneas de expresión. Ya, y en ese sentido me está encantando. Después, así para el cuidado de la piel más cara al día a día, esta crema de rosas, o sea, la Rose Theramine Cream de Pixi. ¡Qué pasote de crema! Ya os lo dije en el vídeo que la probé, os corroboro que he seguido utilizándola tanto de día como de noche. ¡Qué pasada de crema! Me encanta. Tiene una textura así ligerita gel, pero que se nota que es hidratante, una hidratante intensa. No es la típica gel que te hidrata un poquito y ya, no, no. Súper bien, te deja la piel confortable todo el rato que la puedes notar en la piel, no sé, está genial. Y para después maquillarte y todo, bien sin problemas. Los días que noto que necesito chute de hidratación, día y noche utilizo esta crema. Me está encantando, de verdad. O sea, hacía tiempo que no encontraba, a ver, la Eclinic que utilizaba, que habéis visto en algún vídeo también, me gusta, pero que no encontraba una crema así hidratante bien y que a la vez tuviera una textura agradable. Bravo, de verdad, bravo. En cuanto al olor, no huele así a rosas muy fuerte. De hecho tiene una mezcla con algún aroma así, un toque, un punto cítrico, mentol, no sé. Es una mezcla de olores que está muy bien. Me gusta mucho. Es súper agradable, de verdad. Que me gusta. Y luego, protección solar, el Fusion Water de Isdink con color. Muchas me escribisteis en Instagram diciendo que a vosotras os queda dorito, bliblim, muy oscuro. Yo lo que hago es, lo voy aplicando con las manos y lo voy difuminando bien, integrándolo bien y no hay ningún problema. Así que es verdad que si dejas el pegote y no lo extiendes bien, se nota ahí efecto, pues, efecto dorito. Pero si no, yo no tengo ningún problema y estos días que ya puedes salir a caminar por la mañana y demás, ya pica el sol, está genial porque me unifica el tono de la piel dejando buena cara. Porque a las 7 de la mañana para ir a caminar y me dirás tú a mí qué buena cara voy a conseguir, pues al menos esto te unifica un poco el tono y a la vez te protege. A mí me está encantando. Ya me conquisto el protector cuando utilicé el que no tiene color, pues ahora me está conquistando este también. Y súper encantada. Y en cuanto a tratamiento que utilizo así por la noche, el Esqualeno de Ordinary, ¿vale? 100% me está encantando a nivel de deshidratación de la piel. Estoy como... Cada vez que lo uso es que lo noto. Mi piel lo nota. Porque me levanto por la mañana y la piel se nota que ha tenido ahí chute. Yo me lo pongo después de la cremita hidratante o lo mezclo, ¿vale? Que utilizo por la noche y súper bien. No me resulta un aceite muy grasiento, la verdad. Bastante bien. Si haces un equilibrio entre la cantidad que te pones y demás, porque si utilizas mucho, evidentemente va a ser una plasta. Pero si coges la cantidad perfecta, genial, y se absorbe muy bien. No deja tampoco una sensación súper grasa. Lo tengo que probar para antes del maquillaje, lo que pasa que he estado probando otro, que ahora veréis. Y me encanta. Entonces este pues lo tengo ahí para la noche. Y cunde tanto que es que solo he gastado nada. Un dedo. Cunde un montón. Es una maravilla este producto, de verdad. Si tenéis la piel deshidratada, lo necesitáis incorporar. Y a mí, gente me ha dicho que les huele mal, que les huele raro. Yo no le noto olor. Sigo cada vez que me lo pongo hago así y es que no le noto olor. Y ahora sí, en cuanto a tema de maquillaje, ¿vale? Para antes del maquillaje me está encantando este aceite de jazmín de Pixi. O sea, desde que lo probé con vosotras he estado utilizando así varias veces para antes del maquillaje y tal. Me encanta. O sea, si tenéis la piel que necesita un chute de hidratación o minimizar ese afecto mate que os pueda quedar en alguna base, utilizar este aceite no lo encuentro grasiento. O sea, creo que se absorbe bien y deja una piel jugosita muy agradable. He tenido otros aceites que son mucho más potentes. Este la verdad que es súper bien, de verdad. Me acondiciona muy bien la piel, aparte te lo pones y es que es aromaterapia de lo bien que huele a jazmín. Me encanta. Viene así como sabéis con su formato de gotero que puede ser más menos práctico. Ya a estas alturas del mundo de los goteros no vamos a hacer comentarios al respecto. Nada, lo dicho, tengo ganas de probar el que es así más para la noche, algo más potente, a ver qué tal cuando baje un poquito el nivel de este porque si no, ya sabéis que no me gusta tener varias cosas de la misma categoría abiertas. Así que, poco a poco. Y ya pasamos al maquillaje. Bueno, creo que al final he ido bastante rápido, estoy orgullosa de mí. Muy bien. De maquillaje, ya sabéis, os he hablado ya en el vídeo anterior, en Instagram, la base de maquillaje de Ciaja. O sea, calidad, precio, está, que lo flipas para cada día. Me encanta, me gusta muchísimo esta base de maquillaje, así para ir natural, es la que llevo ahora puesta. Ya sabéis que no cubre en exceso, es tipo una BB Cream o... sí, más o menos, de bajita cobertura que unifica el tono de la piel y deja un aspecto, pues, natural, bonito. Me encanta. No me voy a repetir, en el vídeo anterior tenéis una explicación mucho más detallada de lo que me gusta esta base de maquillaje. Y para aplicar bases de maquillaje, precisamente, o sea, tenía que destacar estas dos brochas de Maiko. Esta está sucia porque acabo de grabar el vídeo que habéis visto ya la semana pasada, no sé, yo qué sé, para estas cosas, no tengo un calendario, ¿vale? Entonces lo hago de memoria. Estas dos brochas de Maiko, esta me la compré yo, esta me la mandaron, pero bueno, da igual, me encantan, me chiflan. Esta, de las que mandaron, que ya teníamos la versión más chiquitita, ya me gustaba, pero es que esta haces flash, 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 y ya estás maquillada, o sea, maravilla de brocha. Es la 1018, ¿vale? Que aún no se ha borrado porque es nuevecita, y esta de aquí, que es de más antigua, ¿vale? Pero la verdad, en este lanzamiento a mí nunca me llegó, pero bueno, da igual, yo la vi, me gustó, me la quería comprar, por fin me la compré. Es la 1012, y me chifla, es la típica lengua de gato, pero gordita, ¿veis? Tiene bastante pelito, y así como arredondeada, también, es que te aplicas la base en un momento, y para los días así que tienes prisa o no quieres dedicar mucho tiempo, genial, tampoco deja líneas ni marcas, ambas me parecen unas brochas calidad-precio, que es que las recomiendo, de verdad, y no me voy a cansar, me encantan. Esto me da hasta vergüenza, volver a decirlo, porque lo he dicho 800.000 veces, en 800.000 vídeos, y ha sido favorito, pues no sé cuántas veces ya, un montón. El corrector Feed Me de Maybelline, me encanta, o sea, ¿qué os voy a decir a ver de este corrector que ya no sepáis? Lo estoy utilizando desde que empezó a acabar el confinamiento, a empezar ahora con la desescalada un montón, casi cada día, hidratante, no reseca, cobertura ligerita, de buena cara, lo puedes utilizar para todo el rostro, o solo iluminar la zona de la ojera, yo qué sé, me encanta, porque me parece súper, no me sale la palabra, que sirve para todo lo que quieras, es multifuncional, que me repito mucho, el Feed Me, ya lo conocéis, es uno de mis correctores favoritos y sigue estando ahí en el top 5, top 10, top de los tops. Y así de rostro y tal, pues no tengo nada más que destacar de maquillaje, la verdad, así que voy a pasar a los ojos, que ahí sí que tengo cosas de las que hablar. Por un lado, las sombritas mate de NABLA, los maquillajes que he estado haciendo a lo largo de estos últimos meses, si hay protagonistas son las sombras neutras de transición básicas que utilizas para cualquier paleta que no las tiene, esas, desde el tono negro que es peach black hasta la tono vainilla que es coconut y otras sombras más que hay por aquí, os las dejaré aquí abajo, ¿vale? De verdad, funcionan súper bien estas sombras mate de NABLA para transiciones, para complementar y haberme hecho esta paletita con estas básicas así, incluso una un poco más teja para aportar un poco pues algún look neutro con un tonito así más rojizo, nada, sutil, es lo mejor que podía haber hecho. No sabéis la de uso que le doy. Si no sabéis qué sombras comprar así sueltas, que estén bien y a vuestra disposición, NABLA no os va a decepcionar. Para nada. En cuanto a lápices de ojos, la verdad es que he dejado bastante de lado los que tengo para el Project PAM, no porque no me gusten, bueno, algunos sí, unos sí que ya no me gustan como antes, evidentemente, pero he estado utilizando un montón estos dos, el Endless Silky Eye Pen de Pixi y este de Revolution, que no sé cómo se llama, eyeliner, delineador negro, que aparte, mirad, es que es enorme, esto me va a durar la vida. Pero bueno, ambos son súper cremosos, se aplican genial en la línea de agua o incluso en su parte superior de las pestañas para delinear así, difuminado, rasgar un poco el ojo, yo qué sé, es tan genial, la duración bastante buena, no se me escurren por los ojos, no sé, me han gustado mogollón ambos lápices y es que ya os digo, no he parado de utilizarlos, me encanta, de hecho, a este ya le tengo que sacar punta otra vez y a este, pues también, así estoy cada dos por tres. Y luego, máscaras de pestañas, ya tenía la Major Plesur de NABLA, que cuando la probé en el lanzamiento y demás, la verdad es que es lo que me suele pasar con muchas máscaras, que la fórmula está tan líquida que no la acabas de pillar, entonces, pues la dejé ahí abandonada y la he estado recuperando para los maquillajes que he estado haciendo durante el confinamiento y me encanta cómo está ahora la fórmula, está más espesa, el cepillito es de estos así, intento de reloj de arena, pero sutil y deja unas pestañas súper bonitas, potentes, como a mí me gusta, qué voy a decir también de las máscaras de pestañas que no sepáis ya, me encanta, de verdad, que me encanta ahora cómo está la fórmula y cómo funciona la máscara en sí, con lo que reenamoramiento, y luego yo me compré hace tiempo la Rebel Eyes de GOSH, que de rato, Lina la ha recomendado hasta la saciedad y era como o me compro ya esta máscara o me voy a morir y no la voy a probar, no, la tengo que probar, y bueno, la verdad es esta de aquí también, gupillón de silicona, bueno, la de NABLA no es de silicona, es un cepillo normal, este sí que es de silicona, hace un poquito de cucharita y la verdad es que agarra muy bien las pestañas, la llevo ahora puesto y las curva, las separa, las peina muy bien, muy bien, la primera vez que la usé me dejó un poco nada, pero conforme la he ido utilizando es como ostras, sí, me gustan las pestañas que hace y es que, lo habréis visto, no para utilizarla en vídeos, yo para cada día es la que estoy utilizando más ahora, en fin, súper bien, muy bien, y aparte no es muy cara, es así, medio low cost, más o menos, y con esto ya acabo, sí, no hay nada de labios tampoco, porque no tengo así mucho que destacar, no me los he maquillado apenas más allá de glosses o labiales naturalitos, ¿vale? Ah no, cejas no, es que yo estoy fatal, me dejaba este eye primer de Belle, de su línea hipoalergénica, que es un primer sobre todo pensado para tema de pigmentos sueltos, glitter y demás, le he estado dando lo mismo, mucha caña para los maquillajes así potentes, con sombras brillantes, y la verdad que muy bien, potencia muy bien el tono de las sombras, se ven más brillantes, y aguantan muy bien, la verdad es que hace que se agarre mucho mejor al párpado, así que no sé, como mi primer eye primer para este tipo de pigmentos y sombras, pues oye, muy bien, tengo ganas de probar el de Carla Cosmetics y el de Millo, que también me hablan muy bien, pero bueno, a ver si le doy un poquito más de caña a este, y ya me los compraré más adelante, porque la verdad, para lo que estoy utilizando ahora este tipo de primers, tampoco los necesito para tener ahí una colección enorme, así que bueno, que sepáis que este a mí me ha funcionado de maravilla, y ahora sí, cejas, os lo he comentado varias veces, el fijador sin color, transparente, de Revolution, ¿vale? este es uno nuevo que sacaron, con más cositas de cejas, pues yo de todo lo que he probado, me quedo con el fijador, me encanta, el cepillito, es chiquitín, ¿vale? también es pequeñito, y las fija, que es una barbaridad, las deja de verdad, tiesas, es que no se mueven, y durante todo el día de, os lo prometo, como fijador así transparente, low cost, súper bien, oye, y ya estaría, ya hemos acabado con todos los productos favoritos, descubrimientos, reenamoramientos, de estos últimos meses, del momento, de la cuarentena, llamadlo como queráis, no sé qué título le habré puesto al final al vídeo, me pasa muchas veces, ya me contaréis cuáles han sido vuestros descubrimientos, y favoritos también a lo largo de estos meses, dejadme aquí abajo si coincidimos en alguno, si os ha llamado la curiosidad, alguna cosita de la que os he enseñado, ya sabéis, picheamos aquí abajo, y nada, dadle like al vídeo, suscribíos si aún no lo habéis hecho, y desde aquí os mando, un beso enorme, y nos vemos muy prontito, con un nuevo vídeo, chao.